Es que mira, realmente no se sabe, no, es que no se sabe. Bueno, de hecho el juicio es un juicio político, ¿no? Allá le informaron, al abogado le informaron que no se trataba de que fuera por el ruido, sino que es porque él era un antisocial, ¿y en qué se basaban para decir que era un antisocial? Bueno, en estas cosas, que no votaba, que no iba a las reuniones del CDR. A lo mejor eso puede resultar gracioso para un extranjero, pero bueno, es así. No votaba, no iba a las reuniones del CDR y hacía canciones en contra del sistema cubano. Me lo trajeron a ver en una habitación del segundo gesto de la unidad, de la Policía Nacional. Y estuve hablando diez minutos ahí, o quince. ¿Y él qué dice? ¿Cómo está de ánimo? Está ahí más o menos, yo le dije que tuviera ánimo, que toda la prensa internacional, que todos estaban cooperando, todos, en eso. ¿Qué es una monstruosidad jurídica? La misma definición que ofrece el gobierno ya está diciendo que son cargos contra personas que no han cometido ningún delito específico. Se habla de peligrosidad social predelictiva. Tenemos la confianza de que en un futuro no lejano esa figura desaparezca del Código Penal. Y bueno, pues aquí estamos para darle apoyo. No vamos a poder cambiar la decisión, pero al menos estamos llamando la atención sobre lo que se está haciendo. Que en un momento como este, cuando el gobierno está tratando de dar una imagen de estabilidad, que todo está bajo control, se dé una situación así con un músico, bueno, me parece bastante grave.